Los pointy shoes vienen con fuerza y van a sacar de tu guardarropa las grandes plataformas. Son un estilo clásico que siempre estarán lucidos super chic y en esta época vienen llenas de color, sin faltar el clásico nude y el clásico negro. Lo mejor de todo es que ahora vienen para todo tipo de ocasiones, desde los plaques para ocasiones más informales, hasta los tacones para ocasiones más formales en las cuales tú quieres estilizar mejor tu figura. ¡Gracias!